Las autoridades del municipio de Arauca cumplieron con la cita con los transportadores de la capital araucana, esto con el fin de contrarrestar al transporte ilegal, también a los famosos carrucheros que diariamente viven invadiendo las diferentes vías de la capital araucana. Las autoridades del municipio de Arauca junto a la Policía Nacional se reunieron con el gremio de los transportadores con el fin de seguir erradicando el transporte ilegal, se han incautado gran cantidad de motocicletas que son utilizadas ilegalmente. Tercera reunión con el gremio de transportadores, la primera fue obviamente escucharlos, sus necesidades y entender que son personas que se dedican al transporte legal, que generan empleo y que requieren unas condiciones no solamente de seguridad sino a través de las diferentes instituciones para poder ejercer su actividad económica. Dentro de los compromisos que adquirimos con ellos en coordinación con la administración municipal tiene que ver con el tema del mototaxismo, de las carruchas, de la invasión del espacio público, de todos estos aquellos terminales alternos que se han generado en la ciudad por el lado del hospital, por el foro, por el hospital materno alfantil, aquí en la glorieta misma del hospital muy cerca del comando de policía. Entonces en coordinación con toda la capacidad de la policía, las diferentes direcciones estamos muy enfocados a poder resolver esa temática. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Luis Fernando Atuesta, entregó balance de los operativos que se han hecho en contra de los mototaxistas. En 15 días de trabajo después de haber hecho la segunda reunión, lo que tenemos hoy como resultado son 73 motocicletas incautadas por parte de la Policía Nacional, principalmente por temas de internación, igualmente 17 carruchas que también estaban, digamos, infringiendo normas de tránsito, que si bien es cierto en este momento no tenemos un convenio, también lo es que podemos ejercer controles frente a ese tema. Recuperación de espacio público, más de 250 planes que hemos realizado en diferentes puntos de la ciudad donde hemos implementado la identificación de personas a través de morforrap, es decir, no solamente establecer a ciencia cierta a través de su huella dactilar enlazada con registraduría de quién se trata, sino verificar todo su tema de antecedentes y 15 capturas por diferentes delitos en el marco de estos planes que venimos realizando. También dio a conocer que seguirán los operativos en contra de las carruchas en la capital araucana para evitar el transporte ilegal. Vamos a seguir trabajando por el tema de incautar las que no cumplan reglamentación. Ya hay un, hace tiempo digamos que hay un decreto a parte de la alcaldía donde especifica claramente a qué actividad pueden dedicarse y en qué espacios de la ciudad pueden estar. Entonces lo que nos corresponde es empezar ahorita a ejercer mucho control, pero también tener por parte de la administración municipal las condiciones, por ejemplo, de bodegaje, de las carruchas que se incauten y todo el tema de poder tener una disposición final de lo que es incauta. El alto oficial señaló que se realizan algunos planes por parte de las autoridades para identificar a los mototaxistas. Estamos haciendo eso, son 280 planes que estamos realizando o que hemos realizado mejor en el transcurso de estas dos semanas y se han identificado más de 260 personas precisamente para eso, para saber quiénes están moviendo en Arauca y además en qué motocicleta lo están haciendo porque esto, repito también, es un insumo muy importante en materia de seguridad para poder establecer posteriormente si de pronto, si quizás están, digamos, involucrados en algún tipo de delito. Entonces eso es muy importante, identificarlos y saber quiénes son y en qué motocicletas están moviendo. Los operativos por parte de la Policía Nacional continuarán con el fin de contratrestar el transporte ilegal.